Hola de nuevo, bienvenidos al sabor de la historia. Hoy vamos a preparar rollos de col relleno de carne. Esta receta es una receta muy antigua, tan antigua que de hecho no se sabe exactamente el origen. Hay especulaciones sobre que su origen tiene más de 2000 años y de hecho tiene su origen en la cocina judía, pero bueno, se ha ido extendiendo por muchísimas partes, tanto de Europa, sobre todo la parte este de Europa, pero también por Asia y por muchísimos países. Fue importado a América durante el siglo XVIII, fue importado a América por inmigrantes, pero bueno, lo que sí se sabe es que es un plato muy común en países de Europa, sobre todo del este, y de Asia. Dependiendo del país vais a encontrar diferentes variaciones y nombres para esta receta. La receta que voy a hacer yo ahora es una receta concretamente de Hungría, porque yo tengo relación con este país y conozco mejor esta receta, y los ingredientes son los siguientes. Tenemos carne, en este caso de ternera, un trozo de grasa animal, en este caso es de cerdo, un poco de arroz, en este caso para medio kilo de carne, pues una taza pequeña de arroz, tenemos cebolla, ajo, otra vez grasa animal, en este caso para cocinar con ella, que es muy común algunas especias y sal, aquí tenemos sal, pimienta, pimentón y un poco de azafrán. Y aquí el ingrediente principal, el ingrediente estrella de esta receta, que es col. En este caso es col encurtida, o como se conoce en inglés, bueno, sauerkraut o chucrut, como diríamos también en español, ¿no? Que no deja de ser col que ha sido salada y encurtida. Tiene un sabor bastante ácido, no obstante, se puede hacer también con col normal y corriente, hervida en casa. No tendrá ese sabor ácido, pero también estará muy bueno. Lo primero que voy a hacer es picar una cebolla y un par de dientes de ajo, no es necesario que tenga mucho ajo. Vamos a picarlo y lo vamos a freír con grasa de cerdo para hasta que se poche. ¡Gracias! 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 Ahora voy a picar la carne, que en este caso es de ternera, vosotros podéis usar del animal que queráis, y un trozo pequeño de tocino, que esto también es opcional. ¡Gracias! Ponemos las especias y la sal en la carne. Y lo mezclamos bien. Este tipo de coles las podéis comprar en algunos supermercados grandes donde hay sección de comida importada. Las venden como unas jarras grandes. También las podéis encontrar en tiendas de de Europa del Este, por ejemplo, en tiendas de comida rumana, etcétera. Las pueden vender en, como he dicho, en una jarra grande, con cuatro o cinco coles dentro normalmente, o en bolsas, que las venden como a granel. Y lo que tenéis es que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado a la hora de desenvolverlas, porque se rompen con mirarlas. Y vamos a necesitarlas lo más enteras posibles. Si se rompen un poquito tampoco es el fin del mundo, pero lo más enteras posibles. Bien, cuando esto ya está hecho voy a empezar a hacer los rulos. Pero antes de hacer los rulos vamos a guisarlo aquí en el horno holandés y en la base de la olla que usáis para guisarlo. Es muy normal que las hojas pequeñas o las hojas que están muy rotas y que no se pueden utilizar se ponen en la base de la olla. Pero también es normal usar este tipo de col que ya viene picada para ponerla en el fondo. Depende de lo que tengáis o ya de los gustos personales. Por ejemplo, este tipo de col picada es bastante más fácil de encontrar que esta otra. Esta la venden en casi cualquier supermercado. Mientras que esta pues ya hay que irse a algunos más grandes o directamente a tiendas especializadas de comida internacional. Entonces pues si queréis utilizar todas estas hojas para hacer los rollos o para cualquier otro uso, pues podéis utilizar esta para ponerla en el fondo. Yo voy a usar un poco de ambas. Esto también está muy rico. Una vez que está cocinado os podéis comer todo. Todo esto os lo podéis comer. Bien, os voy a explicar cómo hacer un rollo un poco detenidamente, uno de estos rulos de col con carne. Y los demás ya los haré más rápido. Lo primero, coged una hoja y comprobad si la parte de la col, de la parte central de la hoja, es flexible o no. Si es flexible la podéis utilizar sin problema. Pero si no lo es, si es demasiado gruesa, pues le quitáis algunas lonchitas, tal que así, para que esté más fino y se doble bien. A fin de cuentas vamos a hacer un rulo. Si esta parte no se puede doblar, pues entonces no funciona. Tened cuidado de no romper mucho la hoja. Si la hoja está un poquito rota, puede que no pase nada. No es tan problemático. Pero si está muy muy rota o raída, que se rompe con facilidad, no utilicéis esa hoja. Esta, aunque tiene un huequecito, se puede utilizar bien. Ahora, coged un poquito de carne con la mezcla de carne con arroz y verduras. Como queráis, es importante que no salga luego el rulo muy muy gordo, muy comprimido. Dejad que un poquito de espacio para que crezca, se hinche, porque cuando hierva se va a crecer. Luego haced un rulo, simplemente tal que así. Lo enrolláis. Y ahora uno de los dos lados, normalmente uno de los dos lados, con un dedo, hacéis así y lo metéis así para adentro. Y se deja tal que así. Esto suele ser algo bastante tradicional, que solamente se ponga hacia adentro uno de los dos lados. No obstante, si queréis, y también se hace, no es que sea imposible de ver, podéis poner hacia adentro también el otro lado y que se os quede con esta forma. Esto ya es una cuestión de gustos. A mí personalmente me gusta más hacerlo así, pero es muy 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 normal dejar uno de los dos lados libres. A mí me gusta así porque está más mono, está más compacto. Bien, pues una vez que eso está hecho, lo colocamos en la olla y vamos a ir colocando más alrededor, intentando que estén siempre lo más compactos posibles unos con otros. Bien, esta hoja es más pequeñita. Es decir, que el rulo que hice antes tenía mucha col, era una hoja muy grande y cuando hay tanta col sobrante, normalmente es normal si se recorta. Porque a fin de cuentas es solamente col y a lo mejor tiene demasiada verdura, demasiada col el rulo. Entonces, pues cuando sobra mucho, en este caso esta hoja es más pequeña, pero en el otro, si veis que sobra un montón de col, pues no pasa nada por darle un tijeretazo y que tenga un poquito menos. No es necesario que tenga tantísimo. Yo personalmente lo aprovecho todo y no hay ningún problema, pero como he dicho, esto es cuestión de gustos y hay mil, mil maneras de hacer esto. Y todas son correctas. Este está bastante más mono, ¿veis? Pues mientras hago esto, aprovecho para contaros un poquito más de información sobre este plato, concretamente del desarrollo de este plato en la zona de lo que ahora es Hungría. Básicamente se cree que este plato llegó a esa zona porque durante la Edad Media, en lo que ahora es Hungría, en aquellos tiempos, pues tenía bastante influencia del Imperio Otomano. Y el Imperio Otomano, incluso, bueno, eso es algo que la cocina turca aún se puede apreciar hoy en día, tenían la costumbre de, muchos platos que tenían, de rellenarlos, o sea, de rellenar verduras con carne y con otras cosas. Pues se cree que ahí es cuando dio el salto a esa zona de Europa, concretamente este plato, ¿no?, de la col rellena. Pero bueno, sea por lo que fuese, que como ya he dicho, el origen de este plato es un poco un misterio, no se sabe muy bien, muy bien cómo ha aparecido y cómo se fue transmitiendo. Lo que sí es verdad es que ahora es un plato súper, súper típico en Hungría. De hecho, es muy común en cualquier tipo de celebración, por ejemplo, en bodas. En las bodas es prácticamente imposible concebir una boda sin que este sea uno de los platos, ¿no? Y por lo que tengo entendido, si no es correcto que alguien me corrija, por favor, en los comentarios, también en algunos países de alrededor, como por ejemplo en Rumanía y en Ucrania, es también bastante común este tipo de plato en celebraciones y en eventos especiales. Y la verdad es que está muy bueno. Normalmente cuando preparan, preparan un montón y lo congelan, y tienen ya esto para una temporada, y la verdad es que es muy rico y muy conveniente, yo os aconsejo que lo probéis a cocinarlo. Bueno, como he dicho antes, esta es solo una de las muchísimas maneras que hay de preparar esto, incluso dentro del mismo país, incluso por ejemplo en Hungría, y estoy seguro que hay diferencias regionales. Por ejemplo, en el norte de Hungría es común preparar esto, pero con la col, en lugar de ser col encurtida, directamente lo hacen con una col normal y corriente, fresca, del supermercado, que la hierven, luego se prepara igual, pero lo que hacen es que cogen la col fresca directamente, la hierven, y entonces una vez que está hervida le van quitando las hojas y las van enrollando de la misma manera. También, pues, hay diferencias regionales, como que en algunos lugares se hace con carne, algún tipo de carne ahumada dentro de la carne picada, algún tipo de ahumado. Algunos utilizan pasta de tomate, por ejemplo, como parte del caldo que va a tener después. Como ya he dicho, hay mil maneras, incluso dentro de un propio país a veces, pues hay muchas diferencias de cómo hacer esto. Por ejemplo, mirad, esta me ha quedado con un montón de col hacia los lados, ¿no? Pues voy a aprovechar que quede suficiente para enrollarla, pero voy a cortarle un poquito. Voy a cortarle un poquito del extra. Y esto, pues, lo podéis aprovechar, lo podéis poner en la base. Bien, ya hemos terminado de enrollar todos los rollos, aquí están. Es importante que los apiléis, que estén bien compactos unos con otros. Y si, pues, a vosotros os salen más, normalmente, como ya he dicho, esto se hace mucho de una vez, simplemente, pues, ponéis dos capas, tres capas, las que queráis. Una vez que hayáis terminado de hacer esto, pues, es tradicional, no pasa nada si no lo hacéis, pero es normal cubrirlo con algunas hojas que os hayan sobrado, las que se hayan roto un poco más o algo así. Y por último, el chorizo. Vamos a cortar algunas lonchas de chorizo y los vamos a poner por encima para darle, pues, un poquito más de sabor extra al caldo y a la carne y un poquito a todo. Bueno, ¿cuántas? Pues, al gusto. Yo voy a poner, pues, no sé, unas cuantas, ya veremos. No tenéis que quitarle la piel ni nada. Y por último, hay que cubrirlo de agua, simplemente que esté al mismo nivel, no tenéis que pasaros con el agua. Una vez que terminemos esto, lo vamos a poner a fuego lento, que hierva, pero que no hierva muchísimo, durante por lo menos una hora y media. Esto tiene arroz crudo dentro, así que es importante que se cueza bien, porque si no os podéis encontrar trozos de, bueno, piezas de arroz duro dentro de la carne. Así que hervidlo a fuego lento y durante bastante tiempo, que mientras no lo queméis o se os quede sin caldo, no pasa nada porque lo cocineis mucho. Al contrario, sale mejor. ¡Suscríbete al canal! Bien, ya está listo nuestras coles rellenas. He de admitir que se me ha pasado un poquito el tiempo, así que tenéis que tener cuidado, como no puedo ver dentro del horno holandés y se me ha pasado un poco el tiempo, han perdido mucha agua, no se han llegado a quemar, pero cuando las hagáis vosotros, lo bueno es que tengan un poquito más de caldo de lo que me ha pasado a mí, que no salga seco, ¿de acuerdo? De todos modos, parece que están perfectas, huelen estupendamente y seguramente estén muy tiernas. Ahora voy a ponerle encima una cucharada, un poquito de esta crema de aquí, esto es nata ácida, esto lo podéis comprar en muchísimos supermercados y es súper, súper típico en Hungría utilizar este complemento para multitud de comidas, esta incluida. Bien, vamos a ver qué tal está. Esta nata se suele poner encima directamente, pero como quiero mostraros qué aspecto tiene por dentro, pues la he puesto al lado. Vamos a ver cómo está. Bien, pues aparentemente tiene una pinta perfecta. La carne está cocinada, el arroz está perfectamente bien, aparentemente. Vamos ahora a probarlo, a ver qué tal está. Bien, ahora que ya está un poco más frío, que antes estaba muy caliente, a ver qué tal está. Esto se suele comer con la nata ácida. Así que, esto está buenísimo. Perfecto, lo he pillado justo a tiempo. No tiene ningún gusto a quemado, por suerte lo he podido salvar en el último momento. El único problema es que no tiene pues el caldo que suele tener, ¿no? Que cuando lo hagáis vosotros, intentad siempre que le quede un poco de caldito, porque la verdad es que está muy bueno. Tiene el sabor ácido de la col. Y esto está espectacular. La carne de ternera está muy bien. El rollo ha salido muy tierno. La carne, si solo ponéis carne, luego sale muy denso y muy duro. Pero al ponerle las verduras, en este caso la cebolla, el arroz y la grasa de cerdo, pues todo eso mezclado hace que una vez cocinado, pues esté todo jugoso y blando, que es lo que ha pasado. Entonces, pues, tienes la consistencia exterior de la col, tienes la carne por dentro. Es una mezcla de sabores y de texturas muy interesante. Además, os recomiendo que lo probéis con la nata ácida, que también le da un toque más fresco. Bueno, como siempre, os aconsejo que probéis a cocinar esto en casa. Si lo hacéis en una cocina eléctrica es muchísimo más fácil. Así que, bueno, muchas gracias por haber compartido vuestro tiempo conmigo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Si queréis apoyar al canal, por favor, dadle a like y suscribíos.